Gracias por ver el video 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 Actualmente sigo haciendo un tratamiento psicológico y no tengo problemas con la droga ni con el alcohol. No he sido condenada anteriormente. Estuve detenida casi dos meses en el penal de Bower. No tengo condena y no tengo proceso penal. Gracias. ¿La Fiscalía, alguna otra pregunta? No, después, por saber, no, gracias. ¿La defensa? No, gracias. La escuchamos. Bueno. Bueno, como estuve relatando recién según los datos que están en la ficha, yo regresé en las escuelas suboficiales de agentes en el año 2007. Desde que regresé de la escuela me dieron el pase a la dirección de las peligrosas. Allí mi tarea siempre fue personal de calle. Trabajé en una brigada. Más precisamente, lo que yo me ocupaba era la tarea de investigación. Tuve seis años en la dirección de las peligrosas. Ese realmente fue un trabajo que me gustó mucho. Me apasiona muchísimo todo lo que hay en investigaciones. En el mes de octubre del 2013, me notifican a fines de octubre, no recuerdo precisamente la fecha, me notifican que me había salido el pase a la dirección zona sur. Allí cuando me presento, me dicen que iba a formar parte de la patrulla del CAP-5, que me llegara hasta la base de la patrulla y que entrevistara al comisario Ceballos, quien en ese momento estaba a cargo de la dependencia. Eso fue en hora de la mañana. Así que en el momento que yo me presenté, después de entrevistar al comisario Ceballos, él me informa que iba a formar parte de la tercera compañía de la patrulla, son tres compañías, mala guardia administrativa. Que iba a formar parte de la tercera compañía, que iba a hacer una guardia larga, de 17 horas de trabajo por 56 horas de franco, y que me presentara ese mismo día a las 14 horas. Me fui a mi casa, volví. Al llegar a esa guardia, después de la formación, el principal Guadanes nos da el rol de combate. En ese rol de combate se me asigna como jefe de coche, como dupla, el chofer Federico Speiner, cabo. Como Ferreira 11, no recuerdo los móviles, pero generalmente siempre era el mismo. El peor de toda la compañía lo tenía yo, por ser nueva. Bueno, creo que es así. Así fueron mis sucesivas guardias, hasta la guardia del día 2 de diciembre, quiero decir algo, fines de noviembre, al cabo Aspenes, a mi chofer, le informan que por orden superior tenía que salir de licencia. Es por eso que la guardia del 2, a mi se me encuentra como chofer con otra dupla. ¿Sí? Porque anteriormente a esto siempre estuve trabajando como jefe de coche con otra persona. Bueno, el día 2 de diciembre, también me gustaría aclarar que en el momento que estuve en la patrulla traté de desempeñarme de la mejor manera. Yo venía de estar trabajando mucho tiempo con otro delito, con el delito de narcotráfico, que es totalmente distinto a lo que se vive en la patrulla, ¿no? Para mí fue algo nuevo, como empezar de cero prácticamente, porque yo me dedicaba totalmente a otra cosa. Bueno, es la guardia del 2 de diciembre, me presento en la base del CAP, por rol de combate, se me designó ser el chofer del sargento primero Nieves, operando como BIPRO, en el móvil 6355. Tuvimos una guardia normal hasta las 22 horas aproximadamente. Recuerdo que cumplimos con el primer turno de control vehicular en el caso del 11 de septiembre. Fuimos relevados de ese control a las cero horas por el oficial Rojas. Rojas creo que era. Después de eso, en el momento que nos encontramos patrullando, somos comisionados por la frecuencia a una comisión en Barrio José Ignacio Villas. Nosotros nos delegamos a esa comisión. Su oficial Nieves constata la comisión y la dejo sin novedad. Después de eso, le consulto por dónde le parecía que siguiéramos patrullando. Él me dice que nos fuéramos para el lado del hipermercado Libertad. Bueno, es allí que al llegar nos encontramos, bueno, con toda la cantidad de móviles que había, como también personal de civil. Y al llegar al lugar me dice que se iba a interiorizar pero lo que pasaba ahí que me quedara la escucha de la frecuencia. Aparte, como había mucha gente de civil, por ahí dejaron el móvil y bajaron los dos. Por cuestiones de seguridad teníamos arma larga y elementos personales. Y yo me quedo al escucho de la radio. Después de un tiempo, que nosotros estábamos ahí, recuerdo que llegó el principal Guayanes junto con su comisario Rodríguez. Estuvieron dialogando con la gente que estaba ahí, tanto de civil como personal uniformado. Y un momento más tarde llegó el comisario impactor González. Él llegó en un móvil no identificable y correo blanco. Descendió. Yo quiero aclarar que no lo conocía. Estuve dos meses y medio. No llegué a los dos meses y medio y en la patrulla para ser más precisa, 56 guardias. Él llegó, se dirigió hacia donde estaba el tumulto de gente, como que ingresó en el medio de la concentración. En ese momento había mucha gente, muchos gritos. Yo la verdad que no pude escuchar de qué se trataba la reunión. Sí, en alguna ocasión me llegué hasta donde estaba esta concentración de gente para tratar de escuchar de qué se trataba, cosa que desistí porque era imposible poder entender lo que ahí se estaba dialogando. un momento más tarde veo que el personal que estaba reunido ahí con el comisario se dirige hacia los móviles y empiezan a decir vamos bajando la base. Suben las votaciones a los móviles y lo van haciendo como en dirección a la base de la patrulla. En ese momento lo visualizó a mi dupla del sargento Pino Nievas y él se encontraba dialogando con el subcomisario Rodríguez. Un momento más tarde se acerca hasta donde estaba yo con el móvil y me dice de que fuéramos a cargar GNC al móvil porque estaba ya en reserva que ya le había pedido autorización a Don Rodríguez y que nos había dicho que fuéramos. En caso que hubiese alguna directiva o lo que fuere teníamos que tener el combustible para poder seguir trabajando. Entonces por eso es que nos dirigimos a cargar el gaso. Momento de que nos íbamos yendo para allá la Petrobras queda en el calle O'Higgins y Javier Díaz preguntaba qué era lo que ahí se había hablado y recuerdo que me dice de que González había dado la directiva de bajar a la base y que a él no le parecía bien eso. Que le parecía un absurdo lo que el comisario impactor había dicho. Nosotros fuimos a la estación cargamos GNC eso cada vez que uno hace una carga de GNC te dan un ticket dos tickets uno queda en la estación y otro es entregado al personal que va a cargar eso no preciso bien el horario pero el ticket de carga dice dos de la mañana más o menos me parece que un poco más después de ello me dice Nievas que fuéramos patrullando para ver si se escuchaba alguna directiva por la por la frecuencia porque bueno como relató recién él no estaba de acuerdo de bajar a la base estuvimos aproximadamente 50 minutos patrullando y al no escuchar ninguna directiva al no ser comisionados en ningún hecho la radio estaba silenciosa estábamos patrullando a la deriva porque aparte de eso los lugares que nosotros estuvimos patrullando estaba tranquilo es que Nievas me da la directiva de bajar a la base bueno al llegar a la base me dice que me quede en el móvil que iba a ver qué es lo que pasaba a posterior de eso él viene y me dice que lo íbamos a estacionar el móvil ya el móvil estaba adentro y como que era imposible sacarlo así que le entregué las llaves él mismo él le puso las medidas de seguridad y nos dirigimos a la plaza de armas en espera de unas nuevas directivas después de eso bueno en el momento que nosotros llegamos cada vez se personaba más móviles en distintos lugares ya había un alboroto de gente por todos lados eso lo pudo pareciera hasta las 6 de la mañana a donde me retiro de la base de la patrulla yo en ese momento contaba con una motocicleta la cual estaba estacionada a un costado de la base del lado derecho visto de frente en ese lugar tuve la suerte de que le faltara una parte del alambrado por ahí saqué la moto y me fui a cubrir a un servicio adicional que tenía asignado en la caja de escribanos de 6 y 30 horas a 14 horas 14 y 30 perdón después de cubrir mi servicio adicional y después de estar 25 horas de despierta me dirijo a mi casa a dormir el día 5 me presento de nuevo en la guardia que me correspondía posterior en la guardia del 2 ya para esa altura el conflicto ya ha estado solucionado si también fui parte del personal que quisieron que quisieron me notificaron de ese papel que presentó el doctor Ortiz Pellegrini vendido lo firme haciendo la salvedad de que me estaban notificando el 5 en horarios 13 y monedas que es el horario que yo tomo la guardia así fueron mis sucesiones los guardias también hasta el día 15 que cuando me presento en mi guardia virtual me entero que mis compañeros habían sido detenidos que se había ordenado la detención de ellos y bueno continuaron mis guardias hasta el día 28 ese día fue el día donde se ordena mi detención prácticamente 10 días después yo ese día me presento con normalidad de la guardia recuerdo que ese día somos comisionados yo era chofer también somos comisionados a un accidente con lesionados y en el momento que estábamos en el procedimiento creo que fue el comisario ya me va a salir el nombre que estaba a cargo Ramos comisario Ramos que estaba en ese momento titular en la comisaría del CAP 5 sale por frecuencia y informa a la dotación del móvil de que nos presentáramos en jefatura y que entrevistáramos al señor Acero que la verdad que no sé quién será pero calculo que seguramente el no el subjefe de la policía imagino no sé precisar pero sí era un alto jefe mi dopla informa por frecuencia que inmediatamente nos ocupáramos de esa comisión nos íbamos a ser presentes en jefatura y es así que prácticamente las 21 horas nos hacemos presentes en el subsuelo de jefatura somos entrevistados por un subcomisario que estaba ahí y bueno él nos dice que yo me quedara en el móvil y que subiera mi dupla a entrevistar al jefe que nos había hecho bajar la jefatura bueno un momento más tarde llegan hasta donde estoy yo personal civil me piden que que me identifique me identifico y ahí me notifican de la verdadera razón por la cual nos habían hecho bajar jefatura que era porque se había ordenado mi detención bueno día después cuando se me traslada a tribunales para asignarme abogado defensor en el momento que me encuentro en el caería más precisamente me empiezo a sentir mal sufrí una descompensación el servicio penitenciario tuvo que hacer que viniera el servicio de emergencia después que me revisó una doctora me dice que tenía un pico de estrés se me habían entumecido las extremidades superiores y la cara me dio un descontracturante muscular y sublingual ahí medianamente se me pasó y producto de esto es que el psiquiatra que presta servicio en Bóguer desde ese mismo momento después de cálculo que notificaron del episodio que yo tuve en tribunales estuve medicada hasta el día que recuperé mi libertad producto de eso y más que nada porque fue un requerimiento de la fiscalía para recuperarme de esta libertad es que hoy me encuentro haciendo un tratamiento psicológico creo que eso es todo lo que quería comentar doctor doctor sapiola su defendida va a responder preguntas señor presidente la fiscalía tiene preguntas unas pocas señoría sí cómo le va señora para que me quede claro usted dice que después de una comisión que tenían van patrullando por el hiper y ven esta manifestación nadie los llamó nadie le mandó un mensaje de que estaba este grupo reunido en el hiper cómo toman conocimiento de esto por pasar o por otra cosa esa es la pregunta por pasar por pasar yo no recibí ningún mensaje no le pregunto tampoco su dupla que usted recuerde usted recuerde no recuerdo que eso haya pasado si después de la comisión nos llegamos ahí porque yo le comenté por donde seguimos patrullando y él me dijo quiero aclarar que libertad es parte del cuadrante de nuestro patrullaje también libertad es parte del cuadrante bien usted es distrito 5 dijo era distrito 5 bien perfecto eso para que quede claro usted conocía ya del malestar que había con relación a la cuestión salarial y condiciones de trabajo de la fuerza en ese momento cuando salió en esa guardia si por supuesto no desde ese día sino desde días anteriores en la prensa y en función de eso el jefe suyo era Guayanes no es cierto si cuando toman la guardia cuando aceptan el rol de combate él les dijo alguna cuestión en particular con relación a este tema de la situación que ya se venía viviendo yo la verdad que no no me consta no recuerdo haberlo escuchado decir eso bien no recuerdo que les haya dicho nada bien y una pregunta acláreme creo que creo que lo dijo pero por las dudas cuando usted se queda en el móvil porque se baja nieva ahí en el hiper me estoy refiriendo había un tumulto estaban primero Guayanes dice y Rodríguez llega González que se mete hablan usted dijo tumulto que se hablaba fuerte y usted no podía escuchar que va y viene pero era imposible y se queda en el móvil después viene Nievas y le dice que tenían que ir a la base eso es lo que le dice no él me dice de hecho lo que había declarado recién de que después que los móviles levantan de libertad yo le puedo visualizar a Nievas que estaba hablando con su comisario Rodríguez y después de ello él se dirige hacia donde estaba yo con el móvil y me dice de ir a cargar el GNC perfecto porque ya estábamos en reserva y en caso de que de que pasara pero en ese momento no le había dicho que le habían dado una orden de ir a la base eso no eso me lo comentó mientras íbamos yendo hacia carga de combustible carga de combustible dijo a O'Higgins y Javier Díaz y Javier Díaz le pregunto usted lo escuchó o no lo escuchó al comisario González dando la orden creo que ya implícitamente lo ha dicho pero para que me lo diga claramente no lo escuchó bien le pregunto porque en la de su indagatoria en la instrucción surgía eso que usted decía que el comisario González les había dado la orden es para aclarar simplemente bien ah y usted dijo también que cuando le comenta esta orden Nievas de que tenían que ir a la base le dijo que le parecía absurdo Nievas eso dijo ¿no es cierto? fue el término le dijo ¿por qué le parecía absurdo? le comentó ¿por qué le parecía absurdo? no me hizo simplemente ese comentario en el transcurso de la barria por supuesto que se habló del tema de todo lo que sucedía en jefatura de las mujeres que ya habían estado haciendo el reclamo así también como las mujeres que estaban cortando la barria de infantería creo que ese día se dio lo de combustible y bueno de la conversación que teníamos siempre coincidíamos que ninguno de los dos estaba de acuerdo con lo que estaba pasando en ese lugar y que a nuestro entender eso no iba a solucionar nada el corte del ingreso de ese lugar bien muy bien y entonces insisto usted tiene idea por qué le parecía que no le dijo nada por qué le parece que le haya dicho que sea absurdo haber esa disposición de ir a la base no simplemente me dijo eso no sabe nada más bien le contó de lo que habían estado hablando ahí en el hiper Nievas me imagino que le preguntó a usted ahí sí me dijo que había eso de ir a activa nada más no ni por qué ni nada la verdad que era todo tan raro que tampoco se me dio por preguntarle esas cosas para mí era una locura todo lo que estaba pasando de gente de móviles de algo totalmente atípico de una guardia normal por lo menos lo digo con la poca experiencia que tengo en la patrulla era todo muy atípico a una guardia normal sí tampoco tenía tanta confianza con mi dupla era la primera vez que yo salía con él bien y atento que como usted dijo le parecía algo tan raro y atípico y que a su dupla le había dicho que incluso era absurdo esto hablaron con alguien se comunicaron con alguien para preguntar por esta situación o no mientras salieron a cargar gas y después antes de ir a la base yo no no es su dupla que estaba al lado suyo en el auto y yo no sé lo que él hace con su teléfono personal pero está al lado no recuerdo si hablaba con alguien no recuerdo si habló con alguien pero bueno él tiene su teléfono por ahí no hace falta que hable puede mensajearse con alguien no sé la verdad no recuerdo también hicimos una parada en combustible también no estuvo al lado mío para ver y recordar si le hizo alguna llamada en algún momento mientras estuvo con usted usted no recuerda que haya llamado o que haya estado mandando mensajes nada por el estilo con el celular bien por la radio tampoco la radio me refiero del móvil si no con relación a esto con relación a esto digamos por esto nos están dando una orden rara absurda que es lo que está pasando digamos esto no bien buenos días ¿cómo le va? buen día dos preguntitas cuando dice que la radio estaba silenciosa ¿era cuestión de volumen o que no estaba operativa? cuestión operativa volumen no o sea que no hubo posibilidad de tomar ningún servicio ninguna comisión luego de la reunión en la avenida Sabatini no fuimos comisionados perfecto la otra pregunta usted en esas en esas en esas circunstancias además de la radio se utilizan para la comunicación los teléfonos celulares y los whatsapp por razones de servicio particularmente yo no de hecho en el momento que yo estuve en la patrulla tuve el teléfono de muy pocos chicos alguna vez si se me dio alguna directiva cuando yo fui jefe de coche pero esa noche particularmente no tenían por qué comunicarse conmigo pero sí se suele utilizar y la última en caso de que usted le dejen a la espera de alguna directiva ¿cuánto tiempo se queda esperando la directiva o si debe permanecer digamos in aeternum que alguien se la modifique o se la dé? no sé si in aeternum o sea yo estaba bajo las directivas de mi superior inmediato yo siempre me plegué a las órdenes que él me daba y él estaba conmigo disculpe Nieva se refiere usted para que quede claro cuando habla del jefe de coche bien ¿le pasó otra vez esto de que alguien le diga espéreme que yo le voy a dar directivas y que pasen horas sin directiva y quedarse quietos en un lugar? no nunca también bueno la dirección de drogas es un trabajo totalmente distinto ese pero en drogas por ejemplo si nos manejamos muchísimo con el teléfono en el momento que yo me iba a mi casa y se adaptaba alguna novedad a lo que fuere a mí me notificaban por teléfono y yo bajaba el gas ahí sí nos manejamos muchísimo por teléfono lo hacían bajar a la base a qué por ejemplo a un procedimiento si había alguna investigación con escucha telefónica allanamientos está bien pero me refiero claro para darle ahí las directivas y salir por otro lado a eso se refiere usted cuando bajan a la base claro bien y eso usted llegaba y que la estaban esperando alguna vez tuvo así horas que esperar ahí a que llegaran a darle directiva de que iba a pasar y a veces sí a ver cómo por ejemplo y cuando estaban a la escucha de alguna novedad telefónica esperando que hubiera una novedad para estar listos para estar atentos digo bajemos la base estamos esperando que surja algo y cuando surge sale usted dijo también que tenía una moto en ese momento y que por suerte pudo salir por un costado porque había una abertura así fue que dijo cuando usted dice eso creo que dijo así corríjame si no es así se refiere a que estaba roto el alambrado o que hay una abertura una puerta hecha ahí en el lugar le falta al perímetro de la base le faltaba una parte del tejido de alambre no recuerdo en este momento si es porque estaba roto o porque no estaba particularmente a donde dejábamos las motos o por lo menos donde yo dejaba la moto faltaba ese alambrado y tomé la decisión de irme por ahí para poder publicar lo que dicen sus compañeros del complejo los japoneses para que nos saqué la moto por los yuyos prácticamente y bueno al salir del asesor barrio me dirigí a la caja de escriban bien bien y le pasó alguna otra vez esto también de que cuando le dieron una directiva de esperar estando en la patrulla ha estado poco tiempo usted de no tener que escuchar más la radio de desentenderse la radio porque usted se dejaron el móvil cerrado y se fueron al playón que estaba reunida toda la gente si me pasó si otra vez así de dejar el móvil así cerrado mientras estaba en guardia por supuesto no porque todas las guardias fueron normales salvo esta que bueno se dio esta situación y ¿cuál era la situación ahí en el playón en la base lo que ya le comenté lo que pude apreciar fue lo que le comenté y juró también pero cuéntenos que pasaba ahí como estaba el personal policial que hacían estaban todos alborotados había muchos gritos los móviles que iban bajando con las irenas ¿recuerda que decían los gritos? ¿alguno que se acuerde? no móviles que iban bajando con sirena dice esos que iban llegando con sirena bien y usted tuvo oportunidad de ver a alguien esto que usted ya ha escuchado llamando ya sea personalmente o por radio de alguna manera esto que dijeron sus compañeros vamos vengan bajen vamos al CAP esto es para todos estas cuestiones que usted ya ha venido escuchando particularmente en la base de la patrulla sí lo tengo de observar porque bueno yo después que le entregué la llave como me ordenó mi dupla sí me fui a la plaza de armas ahí hay un mástil sí y precisamente me quedé ahí este que me fui así que por lo menos del móvil que estaba enfrente de de mí sí sí utiliza la frecuencia ¿se acuerda? ¿lo puedo identificar el móvil? no recuerdo el número pero por comentario sé que es el móvil de su comisario Rodríguez bien eso por comentario bien eso le dijeron usted vio y ahí ¿qué vio ahí adentro? ¿era personal policial? ¿personal civil? policial los masculinos y los femeninos estaban adentro del móvil y bueno eran los que ¿alguno más que haya visto haciendo eso o personalmente o a los gritos no porque bueno me encontré todo el día ahí el mástil hasta que yo me retiré bien 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 nada más perdón nada más muchas gracias bien doctor Sapiola gracias señor presidente sí en primer lugar para aclarar algunas de las preguntas del ministerio público fiscal en su momento usted relató que salió en la libertad su dupla su jefe de coche le ordena ir a cargar el GNC y después de cargar ese GNC que llevó un tiempo siguieron como patrullando y al no tener ninguna comisión la radio estaba silenciosa dijo usted su jefe de coche le ordena bajar a la base a pregunta de la fiscalía me parece que no quedó claro si la radio estaba silenciosa porque no funcionaba porque estaba bajo volumen porque estaba bloqueada o porque directamente funcionaba y no tuvo comisión la radio se encontraba en funcionamiento y no fuimos comisionados o nada quería que quede claro eso a todo esto a qué hora calcula usted que llegó a la base después de las 3 de la mañana después de las 3 de la mañana acá se ha hablado mucho entre porque todos los que han declarado hasta esta instancia algunos eran chofer y otros eran jefe de coche entonces me parece que es importante para que el jurado entienda bien usted ya que ha cumplido los dos roles nos explique bien cuál es la función en una patrulla que cumple el chofer de coche y cuál es la función que cumple el jefe de coche bueno quizás voy a dar voy a decir lo que sé no tuve mucha mucha experiencia pero creo que el jefe de coche el que está a cargo del móvil el personal que tiene a cargo y el personal que tiene a cargo sería usted en ese momento claro o sea está a cargo del chofer y del móvil y bueno el chofer es el que está dispuesto a a manejar y prácticamente eso ¿quién en esa dupla quién es el que dispone por dónde patrullar? el jefe de coche en esa noche su jefe de coche le ordenó patrullar en un lugar distinto a la su jurisdicción a lo que le corresponde al CAP 5 no ¿qué jerarquía tenía usted ahí en ese momento? el jefe de coche sargento primero bueno usted como personal policial ¿puede desobedecer a una orden de su sargento primero el jefe de coche que está a cargo del móvil y de usted? y bajo ningún punto de vista bien usted mencionó que a las o se llegó después a las 3 y se fue ¿a qué hora se fue? el 06 bien dijo que se fue al colegio escribano a cumplir adicional así es yo creo que es una pregunta obvia la respuesta pero el cumplir adicional en el colegio escribano ¿es una función policial o civil? policial en concreto usted esa noche ¿quién es el único superior suyo que le dio órdenes en forma directa y concreta? el sargento primero Nieves ¿a usted le dio una orden directa o por lo menos que usted haya percibido o recibido el comisario González? perdón González sí González perdón repite la pregunta sí ¿a usted le dio alguna orden que usted haya percibido o recibido en forma concreta y directa el comisario González? no usted manifestó que bueno su jefe ordena bajar a la base que me parece también quedó claro que no estaban de acuerdo con esta medida y en un momento le ordena dejar entregar el vehículo ¿quién maneja la radio en esa dupla? la radio de los móviles generalmente la maneja el jefe de coche bien caso que el jefe de coche por alguna ocasión no se encuentre en el móvil en el momento que lo están sacando contesta el chofer ¿usted en algún momento de esa noche tomó la radio y de acuerdo a la acusación empezó a arengar a personas policial de otros CAP para que fueran a la base del CAP 4 y 5? nunca en el transcurso de esa noche hasta que toma termina el Franco mientras está Franco usted ya nos contó la experiencia de drogas yo conozco porque he defendido trabajó en la justicia federal mejor dicho en algún momento estuvo Franco con su teléfono particular ¿recibió alguna comisión? no bueno manifestó que en realidad su desempeño en la policía podemos afirmar que fue en drogas peligrosas porque tuvo un mes y medio o dos habrá estado en el CAP ¿cuál es el concepto que estuvo siempre como personal policial? que recuerda entre el 950 y el 10 y lo dijo recién pero ¿cómo es su situación actualmente? cesantía ¿y cuál fue el motivo de la cesantía? el decoro de la institución ¿por qué dicen que afectó el decoro de la institución? porque salió mi nombre relacionado a los saqueos no tengo más preguntas señor presidente muchas gracias adelante señora Martínez usted declaró que era chofer del sargento primero Nievas ¿sí? usted también declaró que está cesanteada así es ¿y su jefe de coche Nievas? él está en actividad ¿y fue ascendido? no desconozco eso no sé que está trabajando señoría no sé qué tiene que ver con el hecho las preguntas esas si las puede aclarar el doctor Pellegrini con todo gusto sí decía aclararlo yo entiendo el motivo de la pregunta pero si lo decía aclarar puede hacerlo cuando presenté el caso dije que eran perejiles llevados por sorteo este es un caso puntual el jefe de coche está en actividad y no tiene ningún problema administrativo la chofer se santeada y presa pero está imputado y lo otro es una cuestión policial por eso no sé de todos modos la pregunta está hecha está respondida y la aclaración del caso también nada más algo más que quiera decir entonces por favor gracias puede volver a su lugar y Eduardo Félix Montalvo señor Montalvo entonces igual que en los otros casos perdón un segundo bien entonces señor Montalvo primero presidente igual que en otro caso no obstante que la defensa le ha sugerido contestar mi cliente no quiere contestar pregunta y entonces debo de decir que va a declarar sin contestar pregunta muy bien doctor señor Montalvo entonces por favor comience por leernos sus datos personales bienvenidos de todos buenos días señoría jurado por populares fiscales secretarios abogados mi nombre es Montalvo Eduardo Félix tengo 43 años argentino vivo en la calle Bayo Altamira en la propiedad de mi madre vivo con mi madre mis padres viven están separados estoy casado pero separado hola casado pero separado después paro policial tengo tres hijos en el momento de que pasó todo esto era sargento fui dado cesante en abril del año 2000 2014 prestó servicio en Bower mi primer destino después guardia infantería guardia infantería el ex Cucombi Cap 3 el PP4 Ciudad de las Artes y por último el Cap 5 actualmente hago vendo hago pvts vendo borsair hago seguridad mi ingreso es un mínimo tuve su escondrio completo universitario hice agronomía tuve que dejar porque ingresé el servicio ministro obligatorio 2000 año 93 tengo diabetes grado 2 amnia atrocutiva severa tengo flevitis no soy afecto a las drogas ni al alcohol y bueno si he sido condenado o no proceso pena si tuve imputado por privación y legítima libertad y lesiones año 2007 fui sobreseguida porque no había nada bueno tuve dos meses preso por la presente causa bueno yo les cuento los hechos míos a medio de octubre a medio de octubre yo estaba prestando servicio en ciudad de las artes no estaba cómodo una preguntita antes de las condiciones personales solamente que le pregunto a todos hace cuánto tiempo que vive en su domicilio cuatro años con mi madre cuatro años con su madre eso gracias perdón la interrupción bueno a medio de octubre estaba prestando servicio en ciudad de las artes no me sentía cómodo en ese destino que es de unidades especiales me voy y lo entrevisto al jefe de la caminera Julio César Suárez para pedirle una mano para salir de unidades especiales y él habla con el señor Estoracio y me dan el pase me consiguen el pase hacia la patrulla del 5 eso fue en octubre más o menos el 20 me voy de pase ahí lo entrevisto al mayor Moyano me manda al cap 5 donde me entrevista el comisario de Ceballos y ahí empiezo a prestar servicio habré estado tres guardias cuatro no sé patrullaba solo estaba solo porque no tenía chofer y me pregunto si tenía licencia si tengo licencia 2008 2009 estamos en 2003 me dicen tómate la licencia me tomo la licencia todo noviembre así tuve tres cuatro guardias vuelvo la guardia anterior al día del paro policial el día 2 de diciembre yo me acuerdo ese día estaba patrullando como Villa Boedo solo en zona roja y ya yo estaba decidido el compuesto igual yo solicitaba siempre permiso para dirigir la administración de servicio al lado mío estaba el Villa Busto también un móvil que estaba en zona roja que estaba al lado mío porque en la madrugada nos ponemos juntos por el mismo lugar que en zona roja los llamo por frecuencia solicito permiso a la centra para hablar con el surubi que era el principal guayanes solicitando el permiso para ir a una estación de servicio de lo cual me autoriza y le voy diciendo que voy a la sabatina la estación de servicio que está la G3 en ese momento los pavones los pavones y me dan la autorización me dirijo hacia allá hacia la estación de servicio cuando hago la rotonda para regresar nuevamente veo un montón de móviles con baliza me escondí tuyo el lugar a ver que pasaba él fue el último móvil que llegó a la sabatina el último móvil que llegó a la sabatina fue el mío veo toda la situación y yo lo único que alcanzo a escuchar que el señor González se dirige hacia la tropa diciéndole que no era el momento ni el lugar para hacer este reclamo todo el mundo hacia la base nadie sale por frecuencia o por línea baja a todo esto mi compañero el Villagusto se compone tiene el perfecto mecánico a lo cual solicito al subcomisario Rodríguez autorización para ir a rescatarlo al móvil que está en Villagusto que a posterior después yo me dirijo a la base del CAP me dirijo a la base del CAP donde ya estaban bloqueados todos los ingresos ¿sí? había mucha gente ya había un montón de móviles como dijeron mis compañeros yo también los he visto móviles de la caminera móviles de la rural motos digamos de la motorizada ¿sí? dejo mi móvil no en la playa descubierta sino en la playa cubierta que está adentro del CAP CAP 4 CAP 5 lo dejo estacionado a las 6 y media de la mañana entrego los pertrechos que es el chaleco canana y canana lo donde yo los cartuchos y el posto de goma y escopeta ya de móvil todo quiero aclarar que ese móvil mío no estaba en condiciones de circular pero se circula había que bajar la directiva y yo tenía que salir a la patrulla igual 6 y media me quiero retirar de mi domicilio pero tenía bloqueado los accesos y no podía sacar mi vehículo eso es lo que tengo todo por decir lo que si quiero aclarar es que el 8 de diciembre el 8 de diciembre salgo a patrullar nuevamente Villa Boedo antes de salir yo le digo que ese móvil no estaba en condiciones de circular si y no recuerdo la hora no recuerdo nada lo que me dicen es que se me 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 me llevan a varios hospitales me dijeron que no sabría me dijeron que era la concagua la urgencia el policlínico yo pienso que me facturan en el choque inmóvil quiero aclarar que a mis compañeros los conocen de cárcel no los conocen trae igual me han destruido vivo el día a día estando con la cabeza abierta tratamiento psicológico por el mismo choque pilló el detenido ¿por qué? ¿no? 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 muchas gracias puedo reiterar que a todos mis compañeros que estuvieron conmigo detenidos no conocen de cárcel pero no los conocen tuve muy pocas guardias cuatro o cinco guardias no puedo opinar de más que si no conocí a nadie no tenía el teléfono de nadie sobre el paro por eso lo digo fue el último móvil que llegó y el primero que se fue porque me fui a rescatar a mi compañero que estaba en zonas rojas estaba solo no tengo más nada que decir gracias señor Montalvo puede entonces volver a su lugar tengo entendido el señor secretario que es el defendido el doctor Fernando Palma Diego Eduardo Perafán que continúa entonces señor Perafán por favor buenos días señor presidente jurado presente fiscales y abogados bueno mi apellido es Perafán Diego Eduardo tengo 42 años mi DNI es 24833-039 nací el 6 de agosto de 1975 en Jesús María nacionalidad argentina mi domicilio es Guayaquil 1367 barrio latinoamérica Jesús María vivo en una en la vivienda en la que habito es alquilada estoy junto a mi madre es jubilada mi padre Eduardo Gabriel Perafán ya fallecido mi madre Olga Flores mi estado civil divorciado actualmente estoy en pareja el nombre de mi cónyuge es Marcela Figueroa con ella tengo una hija de 4 años y con mi ex mujer tengo dos hijos uno de 16 y uno de 21 mi estado de revistas bueno baja por sesantía por la causa en la que se me imputa ostentaba la jerarquía de cabo primero ingresé a la policía en el año 2000 como becario estuve un año prestando servicio hasta que el 2001 a fines de 2001 nos dieron la baja por una ley de emergencia que sacó el señor gobernador ex gobernador José Manuel de la Sota luego me fui a Mendoza me incorporé como hice el curso de policía pero tuve un mes trabajando y me volví a Jesús María por problemas familiares en el año 2003 nos vuelven reincorporar como auxiliares y bueno ahí estuve en el CAP 5 en la comisaría quinta tuve dos años pase a la patrulla del CAP 5 tuve seis años estuve en medio en el pase de la UCA norte y los últimos dos años en el CAP 4 donde fui bueno pasaron los hechos y fui dado de baja mi actividad actual soy comisionista trabajo por mi cuenta los ingresos varían cobro por día por semana puedo estar entre los 10 mil 15 mil pesos 20 depende o menos tengo el secundario completo no tengo enfermedades infectos contagiosos no consumo alcohol droga no he sido condenado con anterioridad si he sido imputado por un artículo del 306 por un hecho por una denuncia de amenazas bueno niego todos los hechos totalmente a los que se me acusan me remito ya a la declaración ya expuesta y no voy a responder ningún tipo de pregunta muy bien doctor palma alguna muy bien señor secretario lo ubicamos por favor se va a la lectura entonces a la declaración prestada por el acusado oportunamente la que se remite hay dos declaraciones una de 489 señor defensor y la otra a 1040 son las dos que se remite verdad si son hay una declaración de la declaración exacto así es exacto bien pase directamente al contenido señor secretario gracias niego los hechos que se me acusan y voy a declarar el día 2 tomé servicio de 3 y 30 horas a 6 y 30 horas salí como jefe de coche a cargo del móvil 5541 estando como chofer el cabo Carlos Contreras operando el móvil como crisol norte alrededor de las 0 horas al momento que íbamos patrullando por la avenida Sabatini a la altura del hipermercado Libertad lugar que es parte de nuestra jurisdicción numerosos patrulleros de oeste a este por avenida Sabatini y cuando llegamos al hipermercado Libertad debemos tomar la rotonda que está allí para volver a nuestra jurisdicción allí observamos a varios civiles entre ellos hombres y mujeres que nos hacen señas que nos paremos en ese momento paramos nos detenemos y nos ponemos a la orilla y observamos que ya había varios móviles parados en el lugar cuando entrevistamos a los civiles que nos habían hecho señas para que paremos nos dice que estamos juntando comida y bebida para llevar a los civiles que se estaban manifestando en la guardia de infantería entre estos móviles ya había uno que era de un oficial jefe perteneciente al CAP 5 el subcomisario Lucas Rodríguez quien estaba presente en el lugar mientras escuchamos lo que nos decían estos civiles iban llegando móviles al lugar que juntaron entre 20 y 25 móviles al cabo de unos minutos se hace presente un comisario inspector vestido de civil el cual se hace conocer como comisario inspector González superior de turno en ese momento de la zona en ese momento varios civiles entre los que había hombres y mujeres lo encierran en forma de círculo al comisario y comienzan a protestar por el reclamo salarial y por lo que la gente se le estaba manifestando en la guardia de infantería a todo esto todos los policías que estamos que estamos en la segunda línea rodeando a los civiles en ese momento el comisario inspector nos llama a todos los policías y nos dice que eso no era el lugar correcto para estar hablando de ese tema que deberíamos que debemos mal aspecto a la gente que pasa por esa avenida y nos ordena que levantemos el lugar y que nos dirigimos hacia la base del capo 4 y 5 que es una sola que nos iba a entrevistar ahí en ese lugar que nos dijo que levantáramos los móviles y que no operemos que él lo iba a hacer por línea baja con sus superiores línea baja significa por teléfono en ese momento acatamos la orden y nos subimos a los móviles y de forma dispersa nos dirigimos hacia la calle Celso Barrios 3600 donde queda la base al llegar a la base observamos que la puerta en la puerta de un grupo de personas que estaban con unas pancartas ya una vez adentro de la base empezaron a caer más móviles se habrán juntado alrededor de 20 25 móviles esperando que llegara el comisario inspector iban pasando los minutos y llegaban ya móviles de otros distritos al ver que no llegaba el comisario inspector a entrevistarnos decidimos levantar para continuar con nuestra tarea lo cual no pudimos realizar porque había puesto dos barricadas tanto la entrada por la zona norte como por la zona sur que estas barricadas eran de civiles y manifestaban que no iban a dejar salir a los móviles ahí pasaron los minutos y alrededor de las 2 horas 2 y 30 horas 2 y 30 con 30 minutos llegaron más móviles de otros distritos y así sucesivamente hasta que el personal alrededor de las 6 horas mi chofer hizo entrega del móvil y de las pertenencias llave del móvil y escopetas al armero que no va a contestar preguntas que en este acto el doctor Ortiz Pellegrini solicita la palabra y manifiesta que ratifica lo dicho con relación al testigo Rodolfo González en el sentido que no debe ser considerada como una testimonial seria por ser un testigo interesado y que se remite a lo manifestado en el indagatorio del señor Cristian Gorocito en cuanto a los fundamentos que lo manifestado es cuanto tiene por declarar bien la segunda declaración dice lo siguiente en la parte pertinente que se remite a lo ya declarado y quiere agregar con respecto a la lectura de las distintas cosas que se habrían dicho por la frecuencia que de su móvil no salió nadie hablando por frecuencia que asimismo sobre el quite de colaboración a la frecuencia QRZ y la no respuesta de hechos que iban ingresando a la central de comunicaciones de la policía a él en ningún momento la central le comisionó a ningún tipo de hecho ni recibí ningún tipo de comunicación al respecto además quiere manifestar que él desde el primer momento se sometió voluntariamente a la acción de la justicia y que no se presentó espontáneamente porque el señor fiscal omitió citarlo ordenando su distensión inmediatamente que por último quiere agregar que él quiere negar que él haya incitado verbalmente y públicamente a las personas que estaban presentes como el personal policial en actividad o retirado que no convocó a nadie para que se fuera de la base del CAP 4 y 5 ni por medio de frecuencia radial ni tampoco verbalmente que no interfirió las comunicaciones de la frecuencia policial ni hizo sonar las sirenas del móvil ni pulsó el PTT ni cambió la frecuencia que se le tenía asignada al distrito respecto a las palabras dichas por frecuencia él no dijo ninguna de ellas ni instigó en forma pública a nadie que también niega haber instigado de manera ilegal y a sabiendas un delito determinado ya que él conoce bien cuál es su rol dentro de la policía y sé cuál es la misión de la misma que además cumplió con el rol asignado de acuerdo a las directivas del comisario inspector González la cual consistió en dirigirnos la base del CAP 4 y 5 además quiero agregar que soy una persona que tengo vocación de servicio y soy subordinado a las directivas de un superior y eso consta en las calificaciones que he tenido en los distintos en los diferentes destinos que he tenido en la policía por lo cual yo no desobedecería a ningún superior y menos un comisario inspector que lo manifestado es cuanto tiene por declarar gracias señor secretario salvo que quiera hacer otra manifestación señor Perafán puede volver a su lugar gracias tengo entendido que es el turno del defendido de los doctores Juárez Centeno Gregorio José María Pizatti ¿es así? así es señor Pizatti por favor sí por supuesto ¿puedes acercarse? listo gracias ¿hay alguien de la unidad de gestión de audiencia cerca? ¿está tratando de llamar? ok gracias hola Gracias. Gracias. Por favor, secretario, ¿puede parar el micrófono? Gracias. ¿Se siente en condiciones de declarar con ese ruido? Sí, ningún problema. Muy bien, entonces lo escuchamos. Buenos días, señores del jurado, señores jurados populares, señores fiscales, señores abogados, apellido, pisa a ti, nombre José María, apego no tengo, edad 40 años, DNI 25794-643, lugar y fecha de nacimiento, Córdoba, 25 de abril de 1977, nacionalidad argentina, domicilio, abogado 2641, Vallo Primero de Mayo, viviendo a propiedad de mi padre, vivo con mi señora madre, mi hermano, mi sobrino, hijo de Rubén Pizzati, ocupación trabajadora autónoma de mi padre, y de mi heredia, ocupación ama de casa, estado civil soltero, hijo no tengo. estado de revista, baja por su santidad, por el hecho, estuve preso, jerarquía ex cabo primero, años de servicio, ingresé a la policía en el 2006, con 8 años de antigüedad, dependencia donde presté servicio, empecé en el cuerpo de prevención de infantes, y bueno, todo el resto de la patrulla. secundario completo, enfermedad no tengo, enfermedad de contragaje no tengo, tratamiento crónico no, y no soy afecto a las drogas ni alcor. Si fui condenado con anterioridad, no, y condena no, y proceso penal tampoco. Niego totalmente los hechos, y voy a declarar. Bien, lo escuchamos. El día 2 de diciembre del 2013, arranque la guardia de 13 a 06, llegue la formación, cuando llegue la formación ya la informo, porque llegue sobre la hora. Salgo de patrullos viajes, salgo de Villines, en un móvil 5585, un móvil precario, quiero aclarar, un móvil precario en Siena, en Siena. Salgo de patrullos viajes en la zona que se me designa, que es toda la parte de Chanecimiento, Valle Mühler, Maldonado, parte del cementerio, San Vicente. He dejado el patrullo viaje, mi patrullo viaje, bajo de la, a última hora del día 13 prácticamente, bajo de la unión de codicia número 9, entrando en procedimiento, cuando voy patrullando por la calle San Jerónimo, recibo un llamado del cabo Maidana, que me llega hasta el hipermercado de Libertad. Patrullando, como patrullando, me llevo para ver que, por qué me solicitaba, que si había algún inconveniente. Cuando llego al, al hipermercado de Libertad, observo, está el, había varios móviles, cerca de 15 o 20, estaba el subcominsario Rodríguez, hablando con civiles. Minuto más tarde, minuto después, llega el comisario inspector González, se aparta el subcominsario Javier, de los civiles, y se pone a hablar el comisario inspector González. A esto, bueno, se pone a hablar, se produce como un tipo de discusión, ahí lo increparon, el personal civil lo increpa, el comisario inspector, y, bueno, se hace para atrás, da la directiva, yo le escucho la directiva, que fuéramos a la base del CAP 4 y CAP 5, para que, para que, para que diera nueva directiva, porque, en ese lugar, no se podía hablar, por el movimiento que se estaba produciendo. se aceptó la directiva, se le da el subcominsario Rodríguez nuevamente, chicos, levantemos todo, vamos a la base. Fuimos a la base, al ingresar a la base, se asociaron ya, civiles, gente civil, entre masculino y femenino, llego a la base, me quedo cerca de mi móvil, esperándolo al, comisario inspector González, que supuestamente no iba a llegar a la base, a recibir directivas, a danos directivos, nunca se llegó, este y, cumpliendo con el servicio, nos quedamos ahí esperando, empezaron a llegar los móviles, cerca de las dos y media, tres, era una gran cantidad de móviles, entre, móviles de servicio penitenciario, móviles de, de la, de la caminera, motos, cumpliendo con el servicio, a la espera, de alguna directiva, de algún superior, esto nunca se produjo, no llegó a ningún superior, a dar ninguna directiva, este, a las seis de la mañana, cuando se cumple mi servicio, me abrió a las seis y media, mi vehículo se queda ahí, porque no lo puede sacar, porque no se podía sacar, por la gran cantidad de móviles, y los ingresos cortos, posibles, yo estuve en mi domicilio, y, porque tenía que hacer cosas, en mi casa, con mi madre. ¿Vas a responder preguntas? Sí. La fiscalía va a hacer preguntas. Gracias. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, doctor? La FAMP y Sete. Recién dijo usted, que iba patrullando, y así es como pasa por el Iper y B, este conjunto de gente, que había ahí, que está juntada. Le pido que me precise eso, porque usted, en una declaración, dijo eso, pero en la otra dijo, que había, en realidad, alguien le había avisado. Le digo, para ver si usted se acuerda de eso. Claro, lo aclaro después. Eso. Tuve un llamado, telefónico, llamado, no por mensaje, llamado, del cabo de Maidán. Bien, y que le dijo qué. Que me llegara el Iper Libarta. ¿Le dijo por qué? ¿Para qué? No, no, no. Que me llegara el Iper Libarta. Que me llegara el Iper Libarta. Solamente que me llegara. Maidán lo llamó. Bien. Y después, a ver si me queda claro, usted la orden de ir a la base, entiendo que recién dijo que la recibió de Rodríguez. La dijo el Comisario Impacido de González. Eso, que nos aclare eso, por favor. ¿No es cierto? La dijo. Sí. Como nosotros, el jefe nuestro, el subcomisario Rodríguez, jefe de compañía nuestro, el tercer compañía. Sí, sí, sí. Él la acepta a la directiva. Yo también la escucho. Sí, sí, sí. Él la acepta a la directiva y nos dice a todos, al CAP5, ¿no es cierto? Nos dice a todos que nos vayan a su comisario. Y la orden de González, ¿usted la vio que se la dijo todo o se la dijo a Rodríguez para que la transmitiera? No, 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 no. Lo dijo en general. Ajá. Lo dijo en general. Bien. Una aclaración, simplemente para aclarar una pequeña contradicción con la subdeclaración en la instrucción. Que usted dijo ahí en su declaración, desde FOJAS 1072, por las dudas, doctores, porque si ustedes son los defensores, ¿no es cierto? Por cualquier cosa. Que en ningún momento el comisario González se dirigió hacia el personal policial, que solo les hizo gestos o les dijo, no, recuerda bien que bajaron la radio, que cuando el comisario González dio la orden de que fueran a la base del CAP 4 y 5, la cual escucho, él escucho, se dirigió al subcomisario Rodríguez, quien a posterior le impartió la orden al disente y al resto del personal policial. ¿Se acuerda bien? Claro, el subcomisario Rodríguez, ¿cierto? Que es el jefe de compañía nuestro. Sí. Estaba también cerca. Bien. ¿Entiendo lo que le quiero decir? Sí, sí. Para que se aclare esa parte. No, por eso yo le pongo, si es así como usted le aclaró, porque han pasado varios años, por eso le pongo. Sí, 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 pasó cuatro años. Por eso le pregunto. ¿Esto es como usted dice acá, en su momento lo dijo? Claro, claro, o sea, estaba el subcomisario Rodríguez, cerca de ahí, el subcomisario Rodríguez estaba cerca de ahí, de donde estaba ocurriendo ese inconveniente, ¿no es cierto? Bien, bien, bien. Y él, el comisario reportero González, da la directiva, en general. ¿Me entiendes? En general. Y ahí el subcomisario Rodríguez, como jefe nuestro, estaban unos chicos. Bien, entonces corrige, da la directiva en general, dice ahora usted. Sí, sí, en general, también se la da al subcomisario Rodríguez. Bien, bien, en general, para saber bien, para que quede claro. ¿Qué vio usted cuando ya estaban en la base? Perdóname una pregunta, ¿usted se fue directamente de ahí con su dupla a la base? ¿Se fueron a otro lado antes? ¿Qué hicieron? No, 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 no. Le sacan, levantamos de ahí del hipermércoles y levantamos y nos fuimos a la base. Se fueron a la base. ¿Iban solo? ¿Iban a otros móviles? ¿Cómo fue el momento ese? ¿Se acuerda? Iban a otros móviles. Ajá. Sí, 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 iban a otros móviles. Así íbamos atrás de nosotros, en medio o menos. ¿Iban con balizas, con sirenas, sin eso? No, no, no. Por lo menos nosotros íbamos patrullando. Bien, bien, bien. Se nos mandaron a la base. Bien. Y una pregunta. Cuando llegó a la base, ¿usted qué observó al llegar a la base? Había... ¿Cómo fue la situación? Había personal, había gente de civil, ¿no es cierto? Más femenino, más femenino que masculino. Bien. Y allá había móviles. Bien. Ya había varios móviles. ¿Y el personal civil dónde estaba? Estaba en el ingreso, porque es una calle de tierra, ¿no es cierto? Como de 40, 50 metros y está el ingreso a la base. Sí, 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 lo conozco porque lo he ido a ver, pero está bien que se lo explique para el jurado. Perfecto. ¿Para el jurado? Perfecto. Es un ingreso largo, ¿no es cierto? Y está la entrada para allá, adentro ya de la patrulla. Hay un pequeño, donde está el mástil, en un pequeño lugar y está en los Alpón Grande, donde estaba la base del CAP 4 y el CAP 5. Bien. Bien, perfecto. Y usted dice que empezó a llegar a otros móviles. ¿Sabe por qué llegaron esos otros móviles? ¿Por qué empezaron a llegar otros móviles a la base? Otros móviles, me refiero, los que no estaban en el IPER y recibieron esa directiva. ¿Qué usted dice? No, la verdad que no sé. Nuevamente, su escenario, voy a leer. O sea, calculo porque, no sé, tenían conocimiento de algo, no sé. La verdad que no. ¿Sabe por qué tenían conocimiento? No, no, no. ¿Y de qué? ¿Por qué dice el algo? No, no, por eso. ¿Qué sería el algo? No, 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 no sé. Por eso les digo, no lo tengo, no sé, la verdad que no sé. ¿Me permite, señoría? Indique la contradicción que quiere marcar. En su momento, que no había otros móviles en el lugar, dice, cuando llegaron, pero que luego fueron llegando. No, no, había móviles. Había móviles. Bien, ya había móviles, dice ahora. Bien, perfecto. Es su oportunidad para decir su defensa lo que usted quiera. Preguntado por la instrucción, dice, ¿por qué piensa el disente que los otros móviles se hicieron presentes en la base del CAP? Responde que se hicieron todos presentes porque desde la base, desde algunos móviles se operaba por la frecuencia. ¿Se recuerda eso? ¿Del manual? Sí, sí, sí. Eso, quiero ver eso. Ajá. Se operaba de un móvil que estaba afuera, se operaba de... Sí, sí, sí. Se operaba, y cuando usted dice se operaba, ¿qué se decía? Porque dice que... Yo quiero aclarar a las tres más o menos, dice que... Después viendo esa parte exactamente, pero para que usted me aclare, dígamelo, dígamelo. No, 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 por eso, se operaba de uno de los móviles. Ajá. ¿No es cierto? Se operaba de uno de los móviles. ¿No explica que se operaba? No, 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 yo no estaba, no, no, no estaba de cerca. Yo estaba cerca de mi... Casi cerca de mi móvil. ¿Y por qué lo relaciona con la avenida de los móviles? No, yo lo sé, no tengo idea, porque era persona que yo no conocía. Ajá. Usted dice, se operaba, se refiere que vio que estaban en la radio. Claro, claro, estaban en la radio. ¿No los conoce? ¿No sabe qué decían? No, 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 no. No, no conocía a los policías que estaban ahí, porque era el personal policial. Perfecto. Y usted dice que lo relacionó a eso con la avenida de los móviles. Calculo que es por eso, dice. Pero no sabe ahora. No, 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 le doy a que no... Ajá. Bien. Acá usted había dicho que vio precisamente una hora, eso que usted dice, él vio precisamente una hora más después de que él llegó al lugar, al personal policial en uno de los móviles hablando por la frecuencia y se notaba como que estaban arengando a los demás por los gestos. Calculo, no sé, por eso le digo. No, le pregunto, le pregunto. Sí, sí, por eso. Porque no sabía nada. No, 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 por eso le digo. No, no, no. Por eso le respondo a lo que le dije. Yo no sabía qué estaban diciendo. Es distinto a lo que usted me está diciendo. Bien. Por eso usted, ahora, que yo le recuerdo que usted dijo esto, que parecía que estaban arengando a los demás por los gestos. ¿Era así? ¿A usted le pareció eso? Me pareció eso. No, no, por eso. Bien, bien. Y mientras estuvo ahí, ¿usted escuchó algo más por la frecuencia de la radio de su auto? Mientras estuvo ahí en la base. No, no. ¿Usted estuvo en todo momento en el auto? Estuve cerca del móvil, ahí cerca, porque lo tenía que cuidar porque el móvil es muy precario. Ah. Y el móvil que tenía, yo era un 100. Bien. Precario, que se refiere que no se podía cerrar a eso. No, no, no se podía hacer eso. Bien. ¿Usted en ese momento operó algo por la frecuencia en ese momento en que estuvo ahí en la base? No, no, no. ¿A qué hora? ¿Se acuerda más o menos de qué hora llegó ahí a la base? No, no, a la hora no se acuerda. No, a la hora, a la hora no se acuerda. ¿Y la hora del hiper se acuerda más o menos? Tampoco, porque yo he venido de abajo de un procedimiento y no se acuerda bien. Bien, está bien. ¿Y a qué hora se fue de ahí de la base? Sí, de la mañana aproximadamente. Era la hora que terminó. Bueno, sí, cuando se me terminó la guardia. Bien. Y ahí, mientras estaba ahí, usted dice, bueno, había recibido la orden por intermedio de Rodríguez de ir a la base. Se quedaron ahí, que iban a hablar, recibir directo. Bueno, González llegó en algún momento, creo que no le dijo, no sé. No, no, no. No, no. Al pasar las horas, ¿qué hizo ante eso? No, no, nos quedamos, yo me quedo después de directiva. ¿No pidió directiva usted? No, no, no. ¿Alguien me quedó? No, no, no. No, 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 porque había, digamos, no, 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 porque yo soy cabo primero en la jerarquía mía. Ajá. ¿Por qué no pidió entonces? Porque usted es cabo primero. Claro, no, yo pido directiva superior. Sí. Sí. No pide directiva así cuando está sin nada que hacer, no. Es que porque la última directiva les preso los oficios de jefe, por eso le digo. Bien. Les voy a leer, señoría, lo que dijo en su momento. En su momento se les preguntó si el vicente informó, perdón, si informó de la situación, si informó de esta situación algún superior o pidió directivas, responde que no. Que no lo hizo porque sinceramente lo desbordó la situación. Dice, estaba esperando que se llegara algún oficial jefe. A eso me refiero. Entiende cuál es la contradicción que estoy marcando. Usted me dice ahora que no pide porque por su rango no corresponde que pida acá. Lo que yo entiendo es que porque lo desbordó la situación que si esa situación no lo hubiera desbordado en una situación normal, si hubiera pedido. Eso es lo que interpreto yo esto. Corrígamos. Creo que no es una contradicción evidente más allá de lo lingüístico, creo que está respondida la pregunta. Para aclarar. Gracias. Yo te dejo, pero un gancho. ¿Hay que preguntar algo? A ver, a ver. Lo mío, muy breve. Recuérdeme, por favor, cuál fue el hecho al cual fue comisionado con anterioridad a la reunión en Avenida Sabatini. ¿Del procedimiento? Si no yo acuerdo mal, fue un costumado. ¿De qué naturaleza? ¿Qué tipo de hecho? Se habían metido en domicilio. ¿Saben qué zona? En la zona de, si no me equivoco, de la maternidad. Cerca de la maternidad, si no me equivoco. Bien. ¿Desde allí fue entonces hacia Sabatini? No, 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 no. Ah. El de la unidad judicial número 9, del comisario Quinta. Bien. De ahí salí patrullendo, salí por San Jerónimo, ¿no es cierto? Y en San Jerónimo, por San Jerónimo, recibo el llamado del Cabo Maiano. Perfecto. Simplemente para corroborar, usted dice que después que estaba en el Celso Barrios, se quedó cuidando el móvil. ¿Ese lo hace porque es su vocación o porque es un deber? No, 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 me quedé ahí en el móvil porque estaba, estaba, que precario el móvil mío, el móvil mío. ¿Estuvo atento a la frecuencia por si recibían alguna comisión o no la podía escuchar o qué sucedía? No, 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 como estaba en baja, estaba en baja la radio en el momento porque ahí dice en la declaración mía que hizo señas como hicieron un proyecto de abonancia de bajar un poco la radio para ponerse a comunicar con ellos, entonces quedó baja en la frecuencia pero no se escuchó ninguno, que a mí no me comisionaron en ningún lado. ¿Por lo que estaban tan bajas? No, 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 que a mí no me comisionaron en ningún lado. No, 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 se escuchaba, se escuchaba. ¿Concretamente su móvil en algún momento quedó en situación QRZ, ¿cómo se llama? Le explico, explique qué es QRZ y le pregunto si en algún momento su móvil quedó en esa situación. No, mi móvil no quedó en esa situación. Por favor, sí. QRZ es el móvil detenido sin operar, móvil detenido sin agropederado, nada. Yo en ningún momento quedé QRZ porque a mí en ningún momento me comisionaron a posterior de ese tema, no me comisionaron en ningún momento. Perdón, usted lo sabe muy bien pero quisiera que sea más preciso. QRZ es no operar o no responder a la central. No, no, no. No es no operar. No puede haber, no, QRZ no operar. O sea que no puede contar con ese móvil la central. No, no, sí. Sí, como que no, sí. Sí, 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 sí. Perfecto. Constance. Ya ahí en la base, ¿cómo era la situación? Estaban todos parados conversando, tranquilos que llegara González y le dieron una directiva. ¿qué hacían? No, nada, yo le digo lo que hice yo, me quedé cerca de un móvil esperando que viniera el Comisión de la Comisión de la Comisión de la Comisión. ¿Y los demás? No, no, no sé, yo quedé ahí con, estaba con mi chofer. ¿Se quedó en dónde estaba el móvil? ¿Estaba fuera del galpón, dentro del galpón? No, adentro del galpón. ¿Adentro del galpón y usted estaba ahí? Ajá. Sí, sí. ¿Y los demás qué pasó? No, iban llegando los otros móviles del... ¿Y cuando llegaban y la gente que estaba ahí, ¿qué hacía? ¿Cómo estaban? Estaban parados, callados, tranquilos, llamando, gritaban, ¿qué hacían? ¿Qué gente? Toda la policía que estaba ahí. No, 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 no sé, llegamos a la base, los del CAP, paré como cinco, llegamos a la base. No, no, eso yo lo entendí, pero ¿qué vio usted alrededor suyo con la gente que estaba ahí, que había... ¿Y los otros móviles que estaban llegando? ¿Todo el personal que iba llegando? Sí, sí, no, venían con cibrena, venían con cibrena. ¿Y una vez que se bajaban ahí, ¿cómo era la situación? No, nada, se llegaban a su estacional. Sí, ¿y de ahí qué? No, nada, no hacía nada. Se llegaban, se no acababan en su lugar, en el patio, en el patio, ahí, en el móvil. Eso nada más. Sí, sí. Le leo, por favor, señoría. Sí, dígame. ¿A qué se refiere con eso? ¿Qué pasaba? ¿Qué veía usted que hacía la gente que estaba ahí? Los móviles que llegaban, los móviles... ¿Todo el personal que había llegado y ya estaba ahí y se habían quedado ahí en la base? No, a los móviles que llegaron después. ¿Y ustedes? Todos, todos, todos. No, no, no. ¿Todo el personal que hubiera llegado ahí? Por eso le digo, los móviles que llegaron después venían con cibrena, venían arendando, venían como tocando la cibrena. Bien, tocando la cibrena. Sí, venían tocando la cibrena. Bien, bien. Pero le pregunto algo más con relación ahí ya una vez que se bajaba la gente. ¿Qué escuchaba usted de los comentarios que había ahí? ¿Qué decía? Che, esperamos. ¿Vendrá González? ¿No vendrá? ¿Para qué nos habrá citado? ¿Qué decía? Yo por lo menos lo voy a decir. Bien, mire. Le leo lo que usted dijo hace un momento. Dice que junto a otros compañeros entre los cuales estaban Arrascaete y Davia que ya han declarado estaban en contra de la situación de desborde que se estaba produciendo al llegar los móviles de todos los distritos al lugar como así también las arengas a los demás que en varias oportunidades al decirles que desistan de su actitud y se controlaran recibieron hasta insultos. Preguntado por la instrucción a qué se refiere con desistir de la actitud responde que esos policías a los cuales el dicente no conocía estaban como desbordados como si se les hubiera salido de la cadena que no sabe qué querían hacer pero que estaban muy enojados y alterados y no querían entrar en razón con actitud de queja constante. ¿Se acuerda de la situación? Sí. Bien, es así. Sí. Bien. ¿Algo más? No, perdón. Una sola pregunta. Cuando habla de las sirenas de que los móviles venían con sirenas para que nos quede claro sobre todo los jurados con la sirena ¿se pueden interferir las frecuencias radiales? Con la sirena no. O sea que el sonido de las sirenas no es captado por las radios según usted. Si la sirena ¿cómo que no es captado por las radios? Claro, es decir si el móvil viene con sirena y las frecuencias de las radios obviamente para que lo capten ¿qué necesita? A ver, le voy a preguntar le soy más para decir A ver, perdón creo que la pregunta es sencilla en el sentido sí es si una radio está abierta y la sirena suena ¿se escucha el sonido de la sirena a través de la radio? Puede ser que sí Bien Esa es la pregunta Muy bien ¿La defensa? Señor Pizatti Vamos a repasar un poquito lo que usted dijo Sobre todo lo que me interesa saber es la directiva general que dio no en particular a usted González ¿verdad? Así es Pero usted también refirió algo de la frecuencia Así es ¿Qué escuchó precisamente respecto a eso? Quiero que nos refresque esa situación ¿A qué parte de la frecuencia? ¿A cuál parte? Usted refirió algo de González que dijo respecto de la frecuencia del uso de la frecuencia Sí, sí que bajaron el radio ¿Y eso para qué? Para que puedan hablar para que puedan hablar tranquilo con la gente que estaba ahí en el momento ¿Y usted qué frecuencia usa? ¿O el distrito o el KPS qué frecuencia usa? El 5 O sea que usted bajó la radio ¿Usted utiliza la radio? ¿Usted es el responsable? Sí, sí yo soy jefe de coche ¿Y usted ¿Y usted bajó la radio? Sí, sí ¿Eso impide la llegada de alguna comisión en el transcurso del hiperlibertad a la base del CAP? Sí Pero se escuchaba un poco Se escuchaba ¿Se escuchaba o no? Sí, sí se escuchaba ¿Se podría haber escuchado alguna comisión? Sí Porque se bajó Bien En ese sentido le pregunto Si usted podría haber escuchado una comisión ¿Quién es la voz que emite o retransmite por la radio la comisión que usted tiene que hacer entre el hiperlibertad y la base? La comisión del 101 El operador del 101 ¿Y quién maneja el 101? ¿O quién cuál es la voz identificable para usted que transmite esa comisión? El operador del 101 con la comisión Bien ¿Usted puede reconocer esa voz? ¿No puede reconocer? No, no, no imposible No puede reconocer Bien Pero sí la puede escuchar perfectamente aún con la frecuencia baja Sí, sí, seguro porque no se paga la radio No se paga la radio se baja ¿Usted es responsable de la radio como jefe de coche? Yo soy responsable por el jefe de coche Soy responsable del coche mío y de mi chofer Bien Cuando usted llega a la base del CAP ¿Había otros móviles ya ahí? Sí ¿Cuántos móviles había? Sí, había no los conté precisamente pero había 10 móviles 15 no nos acordé ¿Esos móviles eran del CAP o eran de otras reparticiones policiales? Eran del CAP porque empezaron llegaron a llegar a los otros móviles ¿Llegaban móviles o llegaban en infante llegaban personal de infante es decir caminando o no? Móviles llegaban móviles móviles de caminera motos Bien Usted ahí refiere de que escuchaba arengas cuando estaba en la base del CAP Así es ¿Verdad? Esas arengas fueron hechas por el personal que está aquí presente ¿Puedo mirarlas? Sí No doctor por ninguno de ellos ¿Esta gente que usted ve ahí ¿Conoce a algunos de esos? ¿Estas personas? No señor A ninguno de los muchachos ¿Recuerda esos rostros como que han arengado? No señor De ninguna manera Presidente acá continúa el doctor Gregorio con las preguntas Sí Pisa a ti Usted cuando estaba en el IPER ¿Lo observó al oficial Guayanes? Sinceramente no 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 Y después en la base No 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 en la base no no Acá se ha escuchado por ejemplo usted dice que bajaran la frecuencia y en otras declaraciones escuchado no sé si usted puede decirnos ¿Qué significa por línea baja? Por línea baja cuando dice algún oficial jefe superior es por teléfono Ah por teléfono Claro por línea baja por teléfono Ah bien bien La base la base tiene una radio Sí la radio la radio de la base ¿Qué función tiene esa radio de la base operativamente? Estar en la escucha primero para los oficiales de servicio e informar también ¿Y qué es lo que informa o da comisiones también? No ¿Saben a veces dan una comisión si se la ha impartido otro superior ¿no es cierto? al oficial de servicio ¿Saben dar alguna comisión también de la radio de base del CAP ¿no es cierto? Sí y la autora la oficial de servicio Bien a todo esto cuando ustedes se dirigieron del hiperlibertad a la base ¿recibieron alguna comunicación de la radio de la base? No ¿Ninguna directiva? No No Bien ¿Y cuando usted llegó a la base ¿recibieron alguna directiva del oficial de servicio que pudiera haber sido transmitida por esa radio base? No 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 ¿Está en condiciones de esa persona ¿Está en condiciones de salir y darle la directiva que le pudiera transmitir a la radio base el 101 ¿Podría transmitirle alguna orden o comisión? Sí Es un oficial sin vector Seguro que sí Y en ese momento el día 3 de diciembre a la hora que usted llegó a la base del CAP y estuvo ahí con todo ese tumulto de gente ¿Quién estaba desempeñando ese cargo de oficial de servicio para transmitir una eventual comisión un orden a través de la radio base? El oficial de servicio el oficial es un impactor de cabrera Esa oficial es un impactor de cabrera ¿Usted la ve aquí en la sala? ¿Se puede parar y reconocerla? No, doctor No se encuentra acá Bueno, gracias señor Pesati No más preguntas señor presidente ¿Algo más que se quiere decir? Perdón Sí, señor fiscal Muy breve mi pregunta Señor así como usted dice que entre los presentes no puede reconocer a quienes arengaron mi pregunta es si usted guarda en su mente la posibilidad de reconocerlos a los que sí arengaron No, doctor porque no los conocía los policías Me refiero a si a lo mejor no los conocía pero me refiero a si usted guarda en su mente el recuerdo de la fisonomía de aquellos que arengaron como para poder reconocerlos No, doctor No Muchas gracias Bueno, muchas gracias señor Pesati puede volver a su lugar salvo que nos quiera decir algo más No, muchas gracias Entonces son las 11.25 conforme el cronograma tentativo antes anunciado hacemos un breve cuarto intermedio exactamente a las 12 en punto continuamos De pie que nos quiera que nos quiera Gracias. 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 Gracias.